¡Aquí viene la avena aérea! ¡Está lista para aterrizar, Tilly! ¡Qué rica avena! ¡Qué huele tan mal! ¿Es la avena? ¡Lulú! Bueno, eso lo explica. ¡Bebés! ¡Ahí está otra vez ese horrible olor! ¿Qué podrá ser? ¿Lulú? ¡Qué raro! Y el gatito le dijo al ratón gigante... ¡Ahí está ese olor otra vez! ¿Están seguros de que nadie necesita que le cambie el pañal? Bueno, aquí voy. ¡Huele muy mal! ¿Verdad, Teels? Tenemos que hacer algo. Pero necesitamos ayuda. ¡Uf! ¡Huele horrible! ¡Ese olor! ¡Ay, es verdad, necesitan de estas. ¡Buscaremos por aquí! ¡Yujú! ¡Y buscaremos por allá! ¡Sí! ¡Y no nos detendremos hasta que encontremos ese olor! ¡Síganme todos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Apestoso! ¡Rápido! ¡No puedo soportar este olor mucho tiempo más! ¡Oh, qué lista! ¡Haz tu magia, Tilly! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Cómo llegó esta comida hasta aquí? ¡Teo! ¡Qué travieso! ¡Gordon! ¡No! ¡No, Gordon! ¡Eso no! ¡No! ¿Cómo puede comer ese hot dog podrido? ¡No! ¡Así está mejor! ¡Teo! ¡Ya no escondas comida para Gordon! ¿Me lo prometes? ¡Por fin desapareció ese terrible mal olor! ¡Huelan! ¡Qué limpio! ¡Qué fresco! ¡Aire! ¡Tarán! ¿Les gusta mi proyecto escolar? ¡El tema es la familia! ¡Así que me inspiré en los bebés! ¡Ah! ¡Lucen increíbles! ¡Capturaste sus expresiones muy bien! ¡Seguro te tomó mucho tiempo! ¡Sí! ¡Ya quiero mostrárselo a mi maestra mañana! ¡Necesito un lugar seguro para ponerlo a secar! ¡Ajá! ¡Listo! ¡Aquí estarán totalmente a salvo! ¡Celebremos! ¡Con unos bocadillos! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¿Quién tiene a... ¡Mi proyecto! ¡Están arruinadas! No puedo presentar esto mañana. ¿Qué voy a hacer? ¡Está bien! ¡Lo solucionaremos! ¿Por qué no te tomas un respiro y piensas en tu proyecto mientras yo cuido a los bebés? ¡De acuerdo! Toma un poco de aire fresco. Seguro pensarás en algo. Gracias, Avery. ¡Uy! ¡Qué desastre! ¡Pobre Charlie! Debe haber alguna forma de arreglar esto. ¿O no, bebés? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bebés! ¡No! Lo último que Charlie necesita es más cosas que limpiar. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Intentas ayudar! ¡Lulú, tienes mucho talento artístico! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, bebés! ¡Manos a la obra! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, bebés! ¡Hagamos arte con cualquier cosa! ¡Hey! ¡El arte no se come! ¿Están listos? ¡Vamos a esculpir! ¡Cuidado, Teo! ¡Guau! ¡Todos hicieron un gran trabajo! ¡Una obra maestra! ¡Maravilloso! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! Bien, le diré a la maestra que no podré entregar mañana el proyecto y... ¿Qué sucede? ¡Tarán! ¡Guau! ¡Bebés! ¿Ustedes hicieron esto? ¡Son increíbles! ¡Miren esto! ¿Es puré de patatas? ¡Oh, guau! También me hicieron... ¡A mí! ¡Claro que sí! ¡Me encantan! Ahora sí parecemos una familia. Muchas gracias, Avery. Gracias, bebés. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Presiona el botón, princesa Ellie! ¡Guau! ¡Eso es increíble! ¡Guau! Tu casa de muñecas es hermosa, princesa Ellie. Gracias por traerla para que todos juguemos con ella. ¿Qué les parece, bebés? ¿Bebés? ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Teo, tranquilo! ¡Detengo! ¡Eso debió dolerte, Teo! Voy a darte un besito para que ya no te duela. ¿Ves? Mucho mejor. ¡Oh, qué tierno! ¡Vendremos más tarde por la casa de muñecas! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Juguemos! ¡Sí! ¡Oh, no! ¿Dónde están todos los muebles, lámparas y mesas? ¡Tarán! ¿Quieres que la decoremos juntos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! 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 Muy bien, Princesa Ellie. ¿Dónde ponemos el refrigerador? ¿Princesa Ellie? ¡Princesa Ellie! ¡No! ¡La perdimos otra vez! ¡Debe estar por aquí! ¡Princesa Ellie! ¡Princesa Ellie! Perdón, Charlie. No está en el jardín. Entonces, ¿dónde puede estar? Oye, todo estará bien. ¡La encontraremos! ¡Respiren profundamente! ¡Ajá! ¡Flabliluna! ¡Charlie! ¡Bebes! ¡Miren! ¡La encontré! ¡Pero jamás la había visto tan pequeña! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Rápido! ¡Hay que sacarla de la casa antes de que la rompa! ¡Ah! 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 ¡Todos se ven tan adorables! ¡Ah! 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 ¡Eso no tanto! ¡Ah! 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 ¡Gaudry! ¡Era! ¡Era! ¡Eso es horrible! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parece que esa es nuestra señal para salir! ¡Ah! 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 ¡Eso sí que es un gas! ¿Verdad? ¡Guau! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Nada de eso importa ahora. ¿Por qué? ¡Es hora de... ¡Charcos de Lodo! ¡El sur! ¡Ú! ¡Sí! ¡Miren! ¡Cómo... ¡Listo! ¡Ah! ¡Ah! Oh! ¡Noooo! ¡Regresa! ¿Alguien quiere pie? ¡Oh, no! ¿Lulú? ¡Lulú! ¿Dónde estás, Lulú? ¡Ahí estás! ¡Vamos, Lulú! ¡Mira cómo todos se están divirtiendo! Y Tilly está haciendo una importante investigación científica. ¡Aquí vamos, Lulú! ¡Vamos! ¡Chapotea un poco! ¿Ves? ¡Sabías que te encantaría, Lulú! ¡Vamos, Tilly! ¡Salgamos de aquí! ¡Hora de irnos, Theo! ¡Ay, no! ¿Dónde está Lulú? ¡El monstruo de lado se comió a Lulú! ¡No! ¡No! ¡Devuélveme a mi bebé! ¡Lulú! ¡Lulú, déjame abrazarte! ¡Eh! 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 Lulu, ¿cómo te subiste a la mesa? Oh, no, 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 pequeña. Ese pastel es para después. Para la fiesta de cumpleaños de Avery. Y... es hora de que los bebés tomen su siesta. ¡No! ¡Dilly! No seas traviesa. No podrás dormir si comes ese pastel tan dulce. ¡Ah! Sé que es difícil, bebés. Pero si duermen una buena siesta, podrán comer pastel después en la fiesta. ¡A dormir, bebés! ¡Que descansen! ¡Dulces sueños! ¡No! ¡Ah! ¡Qué bad daddy! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡No! ¡Esto es genial! Así que esto lo mueves allá y luego... ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Oigan! ¡Ese es mi pastel! ¡Alto ahí! ¡Deténganse, bebés! ¡No va a nada! ¡No! ¡Sabe muy rico! ¡Incluso en tu cara! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bebés bandidos! ¡Van a tener que venir conmigo! ¡Ahora mismo! ¡Oh! ¡Mírenlos! ¿Podemos darles una rebanadita de pastel? ¡Lo siento, bebés! ¡Un crimen siempre se paga! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Por favor, bebés! ¡Miren todas estas cosas increíbles para la escuela! ¡Tienen lápices! ¡Libros! ¡Pequeños escritorios! ¡Bien! ¿Quién quiere aprender? ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! 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 ¡No es forma de comportarse en un salón de clases! ¡Ey! ¡Paren ya! ¡Bebés! ¡No! ¡Bebés! ¡Deben sentarse en silencio y escuchar! ¡O no aprenderán nada! ¡Mmm! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que estén preparados para la clase de ciencia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Regresen! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Por qué no hacen caso? ¡Enseñar es muy difícil! ¡Es mucho más difícil de lo que parece! ¡Lo tengo! ¡Quizá los bebés deberían hacerse cargo de la clase! ¡Es buena idea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ellos creen que sí! ¡Adelante, bebés! ¡Que empiecen las clases! ¡Bienvenidos a la clase de arte con su maestra, la señorita Lulu! ¡Qué interesante técnica, Lulu! ¡No estoy segura que sea buena idea! ¡Esperen! ¡Miren! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pintó a Gordon! ¡Oh! ¡Creo que está funcionando! ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenidos a la clase de ciencia de la profesora Scali. ¡Todos presten atención! ¡El azul y el amarillo combinados! ¡Orban el verde! ¡Oh! ¡Se estira! ¿Quién quiere jugar? ¡La Chef Lemon nos enseñará cómo preparar cupcakes de limón! ¡Es muy importante! ¡Revolver! ¡Bien! ¡Y cuando estén horneados, habrá cupcakes para todos! Bienvenidos a la clase de música con su maestro, el señor Teo. ¡Digo, buen trabajo, Teo! ¡Oye! ¡Eso suena muy bien! Bueno, supongo que es difícil ser maestra. ¡Corron! ¡Travieso! ¡Es asombra la obra de Tilly! ¡No para tu barriga! ¡Aquí tienes, Tilly! ¿Cuál es el que necesitas? ¡Tilly! ¡Es una obra mía vuestra! ¡Sí que lo es! ¡Nunca había visto que un gato luciera tan bien! ¡Bueno! ¡El gato más lindo que he visto hecho de macarrones! ¡Ay! ¡No le hagas caso, Kitty! ¡Sabes que eres el gatito más hermoso de todos! ¿O no? Lulu, cuidado. No hay que jugar con balones en la casa. ¿Recuerdas? Pues, tendremos que buscar un sitio seguro en el cuarto de juegos para guardarla. Sí. O entonces será una obra mía ostrosada. ¿Entienden? ¿Por qué estará destrozada? Debe haber un sitio seguro. ¡Vamos, Tilly! ¡Guíanos! ¡Ah! 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 ¡ ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ya probamos en todas partes! ¡Hay que elegir un lugar! ¡Ya hay! Uno, dos, tres, ¡arriba! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¡Tilly! ¡Ay, Tilly! ¡Lo siento mucho! ¡A veces las cosas salen mal, salen mal, salen mal. ¡A veces las cosas salen mal, pero estaremos bien! ¡A veces las cosas salen mal, salen mal, salen mal! ¡A veces las cosas salen mal, pero estaremos bien! ¡Te queremos, Tilly! Lamentamos lo que sucedió. ¿Qué tal si hacemos algo nuevo, todos juntos? ¡Ay, pan de jengibre! ¡Hay pan de jengibre! ¡Muchos dulces! ¡Ja, ja, ja! ¡Y glaseado colorido! ¡Oh! ¡Qué genial! Recuerden, bebés, la mejor casa de pan de jengibre gana. En sus marcas, listos, ¡construyan! Muy bien, Tilly. ¿Por dónde empezamos? ¡Guau! ¡Necesitaremos una regla más grande! Bien, Lulu, ¿cuál es el plan? ¡Sí! ¡Mira! ¡Me encanta! ¡Pero necesitaremos más glaseado! Bien, Teo. ¿Qué quieres construir? ¡Se ve increíble! ¿Por dónde empezamos? Bueno, estoy segura de que ya lo averiguaremos. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Perfecto! ¿Más rosa? ¿Segura? ¡Mamá! ¡Se ve increíble! ¡Increíble! ¡No pasa nada! ¡Lo arreglaremos! ¿De algún modo? ¡Buen trabajo! ¡No! ¡No lo arreglo! ¡Qué bien! ¿Quién ganó? ¡Guau! Es muy difícil elegir la mejor casa de pan de jengibre. Todas son... diferentes. ¡Oh! ¡No se preocupen, bebés! ¡Las reconstruiremos! Sí. Y creo que la mejor casa de jengibre será la que hagamos todos juntos. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Creo que está del otro lado? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, eso! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Vaya! ¡Es la mejor casa de jengibre de todas! Hicieron un trabajo increíble todos juntos, bebés. Solo falta una cosa. ¡Está muy bonito! ¡Ahora sí es la mejor casa de pan de jengibre! ¡Y creo que para Theo también es la más sabrosa! ¡Vamos! ¡Vamos, Vex! Bueno, ¿quién está listo para aprender a patinar? ¡Vex! ¿Estás bien? Me lastimé la pierna. ¡Auch! ¡El codo! Pobre Vex. Necesitamos ponerte en un lugar cómodo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Lo siento, bebés. No podré seguir jugando ahora que me lastimé. Y tenía planeado un día muy divertido. ¡Auch! Pobre Vex. Debe haber algo que podamos hacer para animarlo. ¡Pensemos! ¡Gran idea, Lulu! ¡Juguemos al hospital de bebés! ¡Bienvenido al hospital! La doctora Tilly lo atenderá ahora. ¡Hola, doctora! ¡Auch! Sacamos una radiografía de las heridas de Vex. ¿Qué opina, doctora Tilly? ¡Gracias! La enfermera Lulu le va a tomar la temperatura. ¿Cómo está su temperatura, Lulu? ¡Muy baja! Parece que el paciente necesita una cobija. ¡Gracias, enfermera! Aquí está el enfermero Teo con su medicina. ¡Oh! ¡Qué suerte! ¿Qué es eso? ¡Chocolate, mostaza y brócoli! ¡Está delicioso! ¿Cómo está el paciente, doctora Tilly? ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Este paciente está muy caliente! ¡Necesitamos una compresa fría! ¡Buen trabajo! ¡No sabe mal! ¿Qué es? ¿Plátano mermelada y... galletas para gato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias por incluirme, bebés! ¡Estoy muy contento de que encontramos una forma de jugar juntos! ¡Ya me siento mejor! ¡Y con un poco de hambre! ¡Nada mejor que un delicioso postre cuando estás lastimada! ¡Auch! ¡Ay! ¡Ah! Bueno, al menos tenemos a los bebés para que nos cuiden! ¿Quién está listo para ir de picnic? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Woohoo! ¡Ay, no! ¡Lulu rompió sin querer el vestido de Ellie! ¡Oh, no es nada! ¡Oh, no es nada! ¡Los accidentes pasan! ¡No se preocupen! ¡Podemos comprarle a la princesa Ellie un nuevo vestido! ¡Cambio de planes, bebés! ¡Vamos a comprar ropa! ¡Comprar ropa es muy divertido! ¡De verdad! Ya sé, ¿por qué no hacemos una tienda de ropa justo aquí para que los bebés vean lo divertido que es? ¡Qué buena idea, Bex! ¡Hagámoslo! ¡Bienvenidos a la boutique de Bex! ¿Qué quieren comprar hoy? ¡Estamos buscando un atuendo de verano para Ellie! ¡Fantástico! ¡Por aquí! Tenemos camisetas, blusas y abrigos, las faldas y pantalones están por allá, los accesorios están en la esquina y los vestidos están en el medio. Estaré aquí si me necesitan. ¡Gracias, vendedor! ¡Vamos, bebés! ¡Compremos! ¡Esta camiseta es hermosa! ¿Qué te parece, Ellie? ¡Linda! ¡Oh! ¡Excelente elección, Lulu! ¡Hola! ¡Este me gusta! ¡Oh! ¡Este me gusta! ¡Este me gusta! ¡Bien! ¿Te los quieres probar? ¿Cómo va todo, princesa Ellie? ¡Uuuh! ¡Alta costura! ¡Muy abrigador para el clima caluroso! Creo que ese abrigo te queda un poco grande. ¡Ligero, colorido, colorido, perfecto para el verano. ¿Qué pasa, Ellie? ¡Te gusta más tu vestido, ¿verdad? ¿Puedo echarle un vistazo? ¡Bebés, les gustaría probarse algo! ¡Elegante! ¡Sofisticado! ¡A la moda! ¡Nos llevaremos todo esto, por favor! ¡Claro que sí! ¡Pero creo que olvidan algo! ¡Oh! ¡Arreglaste el vestido de Ellie! Solo tuve que coserlo un poco. ¿Ven? ¿Ves? ¡Está como nuevo! Bueno, creo que al final no teníamos que comprar ropa nueva. Y ahora disfrutemos de nuestro picnic de verano. Parece que se acabó el picnic, bebés. Bex, Lulu, no jueguen con la pelota dentro de la casa. Pueden lastimarse. Lo siento, Charlie. Lo siento, Charlie. Es muy divertido. ¡Miren! ¡Qué lindo día! ¡Vamos a jugar críquet en el jardín! ¡Buena idea, Avery! ¡Vamos, Theo! ¿Tilly? ¿Téo? ¡Buen intento, chicos! ¡Vamos! Verán que el críquet es divertido. Es muy fácil. Solo tienen que... ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¿Ven? ¡Fácil! Mejor juguemos y seguro aprenderemos sobre la marcha. Estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Quién va primero? ¡Oh, Theo va primero! Lo tengo. Bien, amigo. ¡Tú puedes, Theo! ¡No dejes de mirar la bola! ¡Ya, hija! ¡Es rápido! ¡Aquí va! ¡Lástima, Theo! ¡Estás fuera! Lo lograrás la próxima vez. Muy bien, Tilly. ¡Es tu turno! ¡Ah! ¡Lulú, sea amable! ¡Tilly se está esforzando! ¡Ah! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Chao, chao! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Bla, guau! ¡Bla, bl, 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 chit! ¡Chao, chao! ¡Aaah! ¡Gajajajajaja! Oh, Lulu. Creo que es difícil para ti. Estás muy triste. Si quieres que los demás jueguen contigo, debes ser amable con ellos. ¡Ya sé! Y si mejor les das lecciones de Cricket a Tilly y a Teo, serías muy buena en eso. ¿Qué opinas? ¡Buen intento! ¡Gran atrapada, Lulu! ¡Miren qué lindo! ¡Miren! Buena atrapada, Lulu Todos jugaron muy bien ¿Listos o no? Allá voy ¡No! ¡Teo, no! No, Teo, espera No sabemos a dónde nos llevará Esa puerta ¡Teo, espérame! ¡Te tengo! ¿Qué es eso? Deberíamos ir por esa puerta Tal vez Avery y Teo estén atrapados Tienes razón, Dex Tal vez necesite nuestra ayuda Bien, entraré primero ¡Guau! 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 Eso no suena nada bien ¡Guau! Tranquilos Estoy segura de que solo son nuevos amigos ¡Nos encontraron! ¡Guau! 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 ¡Gracias al cielo! Estábamos muy preocupados Esa puerta secreta es muy genial ¿No? Sí, pero ya no está ¿Cómo vamos a regresar? ¡Con esto! ¡Muy bien! Regresemos al cuarto de juegos ¡Esperen! ¡Miren este lugar! ¡Es como el paraíso del escondite! ¡Sería una lástima desperdiciarlo! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listos o no! ¡Aquí voy! ¡Te tengo! 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 ¡Eso fue divertido! Sí, pero... ¿Dónde está Theo? Me parece que es hora de almorzar. Podemos regresar a jugar otro día, bebés. ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Vamos! ¡Oh, ja, sí! ¡Oh, ja, ja! Busquemos un lugar seguro para este aparato. ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡Ay, Teo! No pasa nada. Es solo un poco de agua. Teo, ¿qué tal si juegas con nosotros en la piscina inflable? De verdad no te gusta mojarte el cabello, ¿eh? ¡Tengo una idea! ¡Estás listo! Ahora puedes jugar sin que se te moje el cabello. ¡Ay, Teo! Creo que también debes mantener tus pies secos, ¿eh? Ahora estás listo para divertirte, ¿cierto, Teo? No corran mucho. ¿De acuerdo, bebés? Teo definitivamente está listo para jugar. ¿Cierto, Teo? ¡Genial! ¿Quién quiere jugar a los... ¡Piratas! ¿Teo? La piscina inflable está por acá. Con cuidado, Tilly. No queremos que Eddy se dañe. ¿Seguro que no quieres acercarte, Teo? Parece que alguien tiene mucha energía. Gordon se está divirtiendo. Se está divirtiendo demasiado. Gordon, suelta a Eddy. ¡Rápido! ¡Todos salven al osito! ¡No dejen que se moje! ¡Gordon! ¡Ven acá! ¡Eddy no puede meterse al agua! ¡Teo, ¿estás bien? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La unidad! ¿Ya viste, Teo? Mojarse no es tan malo. Ahora que Eddy está a salvo, ¿por qué no celebramos con una fiesta en la piscina? ¡Ah! ¡Gordon! ¡Feliz día de acción de gracias, bebés! Todavía no comas, Teo. Hay que esperar a que lleguen Bexy y Avery. Bueno, yo estoy agradecida por ustedes, bebés. Y por esta sopa casera de calabaza. ¡Gracias! ¡Gracias! Huele bien, ¿no crees, Tilly? Y solo hay que agregar el ingrediente secreto. ¡Chile en polvo! Este chile en polvo es muy picante. Solo se necesita un poco. ¡Quedó perfecta! ¿Quién quiere probarla? ¡Aquí viene el trenecito! Parece que toleras muy bien el picante. Avery y Bex no tardan en llegar. Más vale que traiga el resto de la comida. ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Ah! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Bebés se ven acalorados! ¿Necesitan que abra la ventana o algo? ¡Vexy Avery! ¡Ya voy! ¡Feliz día! ¡Feliz día de gracias! ¡Qué gusto que llegaron! Ya quiero que prueben mi sopa de día de gracias. ¡Oh! ¡Huele a calabaza! Y tan solo un poquito, una pizca, apenas un toque. Una cosa de nada de picante. ¡Se ve increíble! ¿Puedo probarla? ¿Dónde es nada? ¿Qué pasa? ¡Pica mucho! ¡Mucho! ¡Pero solo le puse una pizca! ¡Pica! 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 ¿Tienen algo que ver en esto, bebés? ¡Uf! ¡Bebé, bebé, bebé! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! ¡Pica mucho! Comen. Un poco de helado de Día de Gracias los refrescará. ¡Oye, Charlie! ¡Ay! Sé que no tuvimos la cena de acción de gracias que planeábamos, pero... Estamos agradecidos porque siempre nos cuidas, ¿verdad, bebés? ¡Ay! Yo también estoy agradecida por ustedes. Comeremos el resto de la cena cuando estén mejor. Pero la sopa queda fuera del menú. ¡Tarán! ¿Listos para la sesión oficial de la foto familiar? Todos se ven muy bien. Será la mejor foto de la historia. Debemos irnos al estudio de inmediato. ¡Tilly! ¡Lulú! ¡Teo! ¡Pónganse los abrigos! ¿Teo? ¡Teo! ¡No! ¡Teo! ¡Arruinaste tu lindo traje! Bueno, no se asusten. Solo hay que encontrar pronto otro traje... lindo. ¡Qué bueno que te quedó este disfraz de Halloween! ¿Verdad, Teo? Ahora sí debemos irnos. ¡Rápido, bebés! ¡Teo! 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 ¡Por favor! ¡Teo! ¿Por qué? ¡Ayuda, por favor! ¿Qué pasa, Cha? ¡Oh, por favor! ¡Miren sus trajecitos! ¡Qué lindos! ¡Oh! ¿Son ligajas de pan? ¡Me encantan! ¡Ese es el problema! ¡Ese es el problema! Tenemos que lucir elegantes para la foto. Pero Teo odia todos sus trajes. ¡No quiere probarse nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo justo lo que necesitas! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Aquí está! ¡Oh, qué bien! ¡Quiero verla! ¡Qué elegante! ¿Qué piensas, Tilly? ¿Lulú? ¿Qué opinas, Teo? ¡Brrr! ¡Brrr! ¿Quieres usar eso? Pues, si estás seguro. Bueno, creo que es... creativo. ¡Es lindo! ¡Pero debe ser elegante! No sé. ¿Y si probamos de nuevo con el de marinero? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Teo! ¿Estás bien? ¡Oh! Ni siquiera te gusta el traje que elegiste, ¿verdad? ¡Se me ocurrió una idea! ¿Qué te parece si entre todos hacemos tu traje, Teo? ¡Qué elegante! Si te gusta lo brillante, ¿qué te parecen estas gafas? ¡Ay! Muchas gracias por su ayuda. Al fin estamos listos para la foto, ¿verdad, bebés? ¡No! ¿Quién está listo para un día divertido con Bex? ¡Entonces, vámonos! Perdón, bebés. Parece que tendremos que quedarnos adentro esta vez. Pero está bien, ¿no? ¡Ah! ¡Begy! ¡No, no! ¡Aún podemos divertirnos adentro! ¡Podemos jugar a las escondidas! ¡Es divertido! ¡Quién gane se lleva... ¡Una galleta! ¡Muy bien! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡No! ¡Es su turno de esconderse, bebés! Bueno, intentemos de nuevo. Este es un buen sitio para esconderse. ¡Esperen! ¿Quién nos busca? Está bien, tratemos de nuevo. ¡Teo nunca nos encontrará! ¡Teo! Oye, aún no te puedes comer las galletas. ¡Vamos, Teo! Te divertirás más si juegas. Y quien gane se lleva... ¡Dos galletas! ¡Nueve, diez... ¡Listos o no! ¡Allá voy! ¡Dónde estarán esos bebés! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Creo que ya captaron de qué se trata! ¡Sal de donde estés! ¡Ajá! ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¡Lulú! ¡Se escondieron muy bien! Creo que nos merecemos una galleta. ¡Ya puedes salir, Teo! ¡Teo! ¿Dónde estás? ¡Charlie volverá en cualquier momento! ¡Más vale que salgas ya! ¿Y si de verdad se perdió? ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Teo! ¡Teo! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Podría estar en cualquier parte! ¡Oh, Teo! ¡Ahí estás! ¡Creí que jamás te encontraríamos! ¡Wow! ¡Comiste muchas galletas! ¡Hola a todos! ¿Se divirtieron con Bets? Creo que me toca esconderme. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja!